Le vamos a dar la bienvenida porque ya lo tenemos aquí en piso, nos aclaró, dice esto de la entrevista no es lo mío, él maneja otro lenguaje. Exactamente, y de eso va la nota. Vamos a recibir a Daniel Moabro, es artista local. A partir del sábado, el Moonbat recibe allí un diálogo junto a otro artista. Daniel va a estar presentando su producción, se llama Lo Sublime Contemporáneo. Daniel, bienvenido a la radio del Canal del ICO. ¿Cómo estás? Hola Daniel, ¿cómo estás? Bueno, sí, entendete, Daniel. Claro, tranquilo. Pensás que esta nota es un lienzo, bueno, no sé cuál es la técnica que utiliza él, no sé. Arranquemos por la técnica. Sí, vamos por eso. ¿Cuál es tu arte, tu especialidad? Bueno, mi especialidad, se podría decir, es unir, estamos uniendo técnicas a partir de la fotografía analógica. Ajá. Y son técnicas, uniendo técnicas del siglo XIX con algunas que vienen del milenio antes de Cristo. Ah, ¿cuáles serían? La técnica del siglo XIX es cianotipo y la técnica de la época anterior acrístico, acristo, es la encaustica. ¿Qué cosa? Encaustica. ¿Y qué es eso? Es una mezcla, un medio que se hace con cera y resinas. Es decir, encaustica porque está hecho con calor, con fuego. Ah, bien. ¿Y cuándo, yo le puedo decir, cuándo arrancó? Claro, ¿cuándo arrancaste esta técnica que no sé si es muy usual? No, no es muy usual. Se empezó a usar más que nada a mediados del siglo XX. Y vos, personalmente, ¿cuándo arrancaste con esto de la pasión por el arte, por la pintura, por estas técnicas? ¿Cuándo arrancó tu amor por esto? No, bueno, viene desde mucho tiempo atrás, pero fundamentalmente hace más o menos cuatro o cinco años atrás empecé. Ah, no tanto. No, no tanto. No tanto para ya estar exponiendo. Sí, no tantos años. Lo que pasa es que vengo muchos años relacionado con actividades relacionadas, se podría decir, a lo artístico o a la crevelleza. Ah, es decir, mientras tanto, ¿esa veta artística por dónde salía? Bueno, yo cultivo plantas ornamentales ya hace mucho tiempo, así que viene como de ahí, viene el origen. Mirá vos. Bien. O sea, que válvara. ¿Hay algo también que plasmas, digamos, en este tipo de producción que tiene que ver con las plantas, con la naturaleza? O sea, ¿esa es más o menos la causa? No, nada que ver, no que nada que ver con las plantas, sino más vale con el paisaje, pero una forma de ver el paisaje de otra manera, de más íntima, más relacionada con una estética oriental, es decir, más minimalista. En el sentido de aceptar con la naturaleza de las cosas, el cambio permanente del paisaje y vernos reflejados nosotros mismos en él a medida que formamos las imágenes. Ahora, Daniel, no sé, es una técnica que por lo menos no es popular, no es muy conocida. ¿Cómo ingresaste vos? Hiciste un curso especial. ¿Vos solo autodidacta fuiste buscando? Porque no es algo común. No, no, no es común. Soy autodidacta, pero siempre uno busca en bibliografía y más que nada con la experiencia ir probando. Más que nada es lo que vemos en algo de la filosofía japonesa, vamos aprendiendo en base al error. Es decir, lo que yo plasmo en las imágenes... Sí, que tenés alguna ahí. Algunas tenemos, sí, algunas imágenes tenemos. Podemos ir mostrando. A subirla si el director la puede captar para ver un poco de qué se trata lo que nos está contando. Algunas son similares a las que se van a exponer en el museo. Son imágenes de paisaje que a través de la capa... Esto es cianotipo. Cianotipo es una técnica del siglo XIX, con el cual la imagen se hace a través de sales de hierro que se sensibilizan a la luz ultravioleta. ¿Es un tipo de papel de...? No, no. ¿Qué se hace? Acá tenemos un papel de algodón, se sensibiliza con las sales. ¿Y está como encerado eso? ¿Tiene como una cera arriba? Claro, y después esto está encapsulado. Ah, porque lo veo como encerado. Una vez que está terminado esto, está encapsulado en cera. Ah. En cera y resina, encapsulado. Así que el papel está todo embebido. Claro, es bien oriental eso. Sí, muy bien oriental. Y también los cortes del... Tal cual. El corte del papel. A ver, mostrános otra, porque ya nos fue interesando otra de tus obras. Acá tenemos... ¿Y cuánto tiempo te lleva cada una de estas propuestas de arte? No, generalmente las técnicas son sencillas. Ajá. Se hacen muy rápido. Y acá tenemos algunos de los que van a ser expuestos, que son acordeones, que esto es bien, bien japonés. Bien, sí. Que son como libros acordeones, que se pueden ver como libros. Se puede hacer cuadro. En este caso no tiene cera. Ajá. Y a ver cómo queda sin cera. Lo mostramos a la cámara. Esto se puede usar como objeto, como libro, como pared, como cuadro. Si sería cuadro, tendría que ser... Acá tenemos otro paisaje. Qué barra. Son lugares que vos pudiste ver, que los sacás de una... Un biombo, tipo un biombo. Los sacás de una fotografía, estuviste en ese lugar. No, no, no. Los lugares se hacen a través de la fotografía analógica que partimos, que es mi fotografía. Bien, claro. Es tu fotografía. Es mi fotografía. Es producción propia la fotografía. Y el paisaje, mucho nos interesa qué paisaje, porque estamos hablando de algún tema más filosófico, que cualquier paisaje puede ser. Lo importante es que nosotros nos adentremos. Siempre es a partir de un carrete, de un rollo de film, el origen. Como el que usábamos antes. Como el que usábamos antes, sí. Cuando sacábamos, íbamos a revelar. Que tenemos que revelar las fotos. Y después tenemos... Y eso se transforma en el cuarto oscuro a pequeñas fotografías. Ajá. Bien. Que son bastante íntimas, que nos permiten mirarlos dentro... Son muy, muy íntimas. Nos permite tenerlas dentro de la mano. Dentro de la palma de la mano y disfrutarlas. Sí. Bien. Y recorrerla dentro de la mano. Ajá. Y el sentido del acordeón es justamente ese. Claro. Es como parece un folleto que se despliega. Le contamos a la gente de la radio que nos está haciendo bien didácticos. Me encanta, me encanta. Daniel, gracias por hacerlo de esa manera. Es mirarlo en partes. O en un todo. Sentir la textura, porque acá hay textura de papel. Claro. En esto tenemos textura de cera, de resina. Es hecho a mano todo. Se puede abrir en partes. Bien. O mirarlo en todo. O en todo. Lo importante es que lo podamos cobijar. Que lo podamos cobijar dentro de nuestros brazos. Que sería un poco la esencia del cuadro. Particularmente el paisaje que tenés allí, ese que nos estabas mostrando, ¿dónde es? ¿El de las montañas? Sí, de las montañas. Este es un paisaje en Ushuaia. Ajá. Que también salió a partir de un negativo y después de una pequeña foto de este tamaño. Bien. Qué bárbaro. Qué lindo. Siempre que hacemos uno, si hacemos más copias, vendrían a ser no copias porque siempre salen distintos. Porque estamos siempre trabajando. Ah, ¿de una fotografía analógica de eso que nos mostraste se pueden hacer varias obras? De esta uno puede hacer, de esto puede ser mucho. Pero lo bueno de esto es que salen casi siempre distintos. Claro. Y tenemos el error. Acá lo más importante es el error de todo esto. Porque es lo que nos permite estar en sintonía con ese tipo de filosofía que decimos del paisaje. De aceptarlo como es. Claro. Y el cambio que tiene. Bien. Acá tenemos otra... No de perfeccionarlo, digamos, a través de lo que pasa. No perfeccionarlo, aceptarlo como es. Como es. Acá tenemos otro que es otro libro con distintas imágenes. Es una propuesta... También en el sur. Es una propuesta artística bien diferente a lo convencional, ¿verdad? Que solamente ir y mirar a lo mejor un cuadro estático. Esto tiene dinamismo. Sí, igual todas las propuestas artísticas tienen su dinamismo, se podría decir. Claro. ¿Esto va a ser cuándo, Daniel? El sábado, ¿no? ¿A partir de qué hora? El sábado a las 20 horas. Bien. Allí vas a estar, bueno, vos presente para que la gente pueda también conocer. Sí, voy a estar presente. Bien. ¿Y hasta cuándo está operativa, activa la muestra? Creo que va a estar durante el mes de diciembre. Perfecto. O sea, que todo el mundo puede ir a disfrutar y visitar. La verdad, Daniel, te queremos agradecer muchísimo que te hayas acercado. Y como bien decía Andrea, explicarnos didácticamente esta técnica milenaria, por cierto, que la verdad en lo personal no la conocía, pero sí, una vez que nos mostrabas todo es encerado, tiene todo un estilo oriental que uno valora y admira y además te da una sensibilidad muy especial. Bueno, muchas gracias por la invitación. Gracias por acercarte. La muestra se puede visitar en el Mumbat desde las 8.30 a las 12.30 o de 16 a 20, que es el horario que está abierto del museo, sábados y domingos de 16 a 20. Recuerden, es entrada libre y gratuita. Bueno, debutan el sábado a partir de las 20, allí pueden acercarse y charlar con el artista.